Es que el miedo es una experiencia, colegas, paralizante, que disminuye la posibilidad, ¿verdad?, de laborar con plenitud o ser feliz como docente. La organización sindical más grande de educadores acá en Colombia, me estoy refiriendo a FECODE, ha conservado de generación en generación un timbre en su análisis consistente en que los profesores en Colombia no terminan, ¿verdad?, de enterarse de alguna directriz ministerial cuando ya se encuentran frente a una nueva directriz ministerial. Y deben entonces aplicarla, pues de lo contrario, pues les iría mal la valoración o evaluación que les hacen y lo peor es que muchas de estas directrices hasta contradicen la esencia de ser un profesional de la educación y terminan hasta siendo contradictorias y ambiguas. Yo tengo al respecto suficiente pruebas sobre este asunto. En América Latina existen numerosas prácticas en evaluación docente que para nada cumplen los principios de la evaluación, como por ejemplo, los principios de objetividad, transparencia, equidad, participación y pertinencia. Miren, por el poquito tiempo que tengo con ustedes, sin embargo, les voy a dar dos ejemplos de cómo se violan estos principios. En el principio, por ejemplo, de participación, no existen evidencias de que los docentes participen en el proceso del diseño de los instrumentos de evaluación docente. Segundo, en el principio de transparencia aplicados a la evaluación interna institucional, no se le da a conocer con suficiente tiempo a los docentes el instrumento con el cual va a ser evaluado por sus estudiantes. Supongamos una institución educativa de calendario que empezó las dos últimas semanas de enero, las reuniones de docente, imagínate, dos semanas de planeación, de trabajo y no les dan el instrumento con el cual va a ser evaluado. Eso a mí, explíquenmelo con plastilina, jamás lo voy a entender. Ese instrumento hay que entregarlo con tiempo y a una institución educativa le conviene que el docente sepa cómo va a ser evaluado, con qué instrumento va a ser evaluado, con qué criterios va a ser evaluado, porque eso le permitiría al docente prepararse mejor, realizar mejor su trabajo acorde a la filosofía educativa que debe estar presente en ese instrumento de evaluación. Incluso el docente podría estar retroalimentar ese instrumento y hacer aporte. Es importante que también se tenga presente esto. Yo como docente de hace 15, 20, 30 años he entendido, he comprendido que esto es clave evaluárselo a un docente, pero no lo veo presente en el instrumento porque parece ser que lo diseñó la psicóloga. Me excusan los psicólogos, no siempre es así, es que conozco institución educativa donde ponen al psicólogo o a la psicóloga a elaborar esos instrumentos sin la voz del docente. A ver, eso no tiene sentido, eso es lo más torpe que yo he podido ver. Entonces, ¿qué pasa? Que el docente termina siendo evaluado con unos criterios que desconoce. Voy a dar un ejemplo, que les va a parecer hasta chistoso. Este, hay un ítem que dice, el docente tiene la costumbre de llevar a sus estudiantes a la biblioteca. Miércoles, la verdad es que nunca lo llevo a la biblioteca y aquí en esta institución es importante llevarlo a la biblioteca. Ah, pues yo los llevo de una, créanme que los llevo, tonto no soy. ¿Quién quiere que le vaya mal en su evaluación? De pronto hay otro ítem que dice, el docente no se limita a desarrollar sus clases dentro del salón de clases, sino que utiliza los diversos espacios, zonas verdes, zonas deportivas, laboratorios de su institución. Ah, no, y un día llego y digo, buenos días muchachos, vamos para afuera. ¿A qué? Ah, yo no sé, pero vamos para afuera. Me aseguro de sacarlo. Sé que lo estoy diciendo de una forma muy gráfica y chistosa. Pero, y caricaturesca, es para decirles que si todos los profesionales de la educación en todas las instituciones educativas de América Latina conocieran con suficiente tiempo el instrumento con el cual va a ser evaluado por sus estudiantes o va a ser evaluado por su directiva o sus colegas, tendríamos mejores resultados en nuestras instituciones y aplicaríamos mejor la filosofía educativa.